Este año lo empezamos con el pie derecho, pero para esta información antes que nada le quiero dar la bienvenida a Sonia Rosales al programa de Todo Sobre Ruedas. Antes que nada, bienvenida Sonia. Muchas gracias Mónica, a ustedes también por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este nuevo lanzamiento. Bueno, Shell no solo tiene el mejor combustible, sino también tiene las mejores promociones. Y quiero que me cuente Sonia un poquito al respecto sobre esta nueva promoción que Shell trae para todos sus consumidores. Gracias Mónica, pues mira, estamos dándole la bienvenida al año ahora, la bienvenida al tráfico, la bienvenida a los compañeritos que ya están yendo al colegio. Y estamos poniendo a disposición de nuestros clientes esta nueva promoción a partir del 23 de enero, o sea el próximo lunes, al 31 de marzo. Y la mecánica es bien sencilla, por la compra de 150 quetzales de combustible, estaremos entregando un raspable en la estación de servicio. La cual el cliente activa con un mensaje de texto al número que indica el raspable. Y ya con esto él está participando en el sorteo de artículos novedosos que tenemos de electrónicos. Estamos desde Smart TVs, iPhone 7, tenemos los drones Phantom también. Y como no puede faltar, nuestro combustible, ¿verdad? Tenemos miles de premios de combustible que son instantáneos. El cliente recibe en su mensaje de texto si es ganador y lo puede canjear en cualquier estación de servicio. Pero si escogen el combustible Shell Nitro Plus, ahí sí tiene doble regalo. Cuéntanos un poquito, Sonia. Eso te iba a decir, cabal. Al comprar combustible Shell B-Power por cada 150 quetzales, nuestros clientes recibirán doble cupón. O sea, tienen dobles posibilidades de ganar. Y también invitamos a todos nuestros clientes que manejan sus motocicletas, que también tenemos mecánica para ellos. En la compra de 40 quetzales les vamos a estar dando también su cupón para que puedan participar de nuestra promoción. Bueno, ya lo sabe, como dice Shell, hay que tomar el camino más largo porque los premios están espectaculares. Muchísimas gracias, Sonia, por la entrevista. A ustedes muchas gracias, Mónica. Y feliz día a todos. Gracias por venir y por estar aquí con nosotros.